Ustedes ponían el ejemplo claro ahora de un productor ahí en la zona de Río Pico que ha tenido esta problemática ya hace varias oportunidades, pero esto se replica a lo largo de la provincia, cerca de los centros urbanos, en este formato y después en un formato ya más organizado, en lo que es el abigeato en mayor cantidad, ¿no es cierto? Pero una problemática de la cual no le podemos encontrar solución, hemos tenido reuniones permanentes con las autoridades en su momento, en cada localidad intentamos trabajar con las dependencias de policía montada y división de abigeato que en realidad tienen toda la predisposición y muchas veces les faltan los elementos para poder trabajar, pero la predisposición del personal siempre está y se ha logrado avanzar en algunos lugares un poco más que en otros, pero una problemática siempre presente, La policía tiene por cada sección, en el caso por ejemplo de Comodoro Rivadavia, está la policía montada, con la seguridad rural y montada, que lo que pasa es que tiene una amplia zona a la cual debe cubrir, que es toda la zona sur de la provincia, y obviamente los recursos siempre son escasos, por eso nosotros intentamos trabajar con ellos en la medida de las posibilidades que todos los productores aporten a su trabajo en el sentido de dar información y en muchos casos se ha aportado también con elementos para que puedan trabajar.